Con el objetivo de revisar los trabajos de infraestructura destinada al funcionamiento del nuevo sistema de justicia penal, Juan Antonio Magaña de la Mora, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial de Michoacán, visitó la obra que se edifica en la región Zamora. Se trata de 19.300 metros cuadrados de construcción aproximadamente en los que se ubicarán cuatro salas de oralidad e igual número de salas de deliberación, una sala para testigo y otra más para testigo protegido, 10 salas de mediación, 8 cubículos para jueces y áreas de atención psicológica, además de los juzgados tradicionales, cámara de géssel, ludoteca, salones de usos múltiples, salas de juntas y oficinas administrativas, entre otras áreas. Al realizar un recorrido, el magistrado presidente constató que se lleva un avance global de alrededor del 40% y comentó que el Poder Judicial está trabajando para contar con salas de oralidad en las cabeceras de las seis regiones en las que se dividió el Estado para la implementación del nuevo sistema y, posteriormente, se irán instalando salas en los distritos judiciales que las integran. Añadió que la región Zamora está integrada por ocho distritos judiciales que amparan 41 municipios y será el próximo 11 de febrero cuando inicie operaciones el sistema acusatorio adversarial oral. Para ello, hemos adaptado un espacio con dos salas de oralidad perfectamente equipadas con las herramientas tecnológicas necesarias para realizar audiencias, dijo. Es así que el Poder Judicial de Michoacán refuerza las acciones para contar con infraestructura que responda a las necesidades de los usuarios y del personal. Finalizó.